hola bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo diferente porque a ver es una colaboración yo siempre que sea colaboración os lo voy a decir no os tengo por qué engañar y bueno es una colaboración con una página de dulces japoneses a mí me gusta mucho este tipo de cosas y quería también meterlo en el canal entonces si os gusta pues quedaros a verlo bueno comentaros que la página se llama white rabbit japan los productos vienen de japón como veis aquí pone japón y nada me dijeron que para probar sus productos para pues eso para dar a conocer la marca y todo eso me enviaban como veis una caja pequeñita no muy grande me dijeron que me enviaban dos diy entonces no tengo ni idea de qué será pero bueno deciros que en esta página no son de esas cajitas mensuales sino que tú elige los productos que quieres y los compras si quieres pues un año o yo que sé lo que sea si os gustan este tipo de cosas pues no es obligatorio todos los meses comprar una caja simplemente por probar o lo que sea y nada bueno vamos a abrirlo a ver qué que lleva se abre por abajo porque arriba están todos los datos y todo eso y bueno a ver qué viene me viene una hoja con pues eso con mi dirección pues como la han enviado airmail y pues eso la marca de white rabbit luego me viene también dos pegatinas pues mira pues bien y nada aquí pues una tarjeta supongo de quien te lo ha enviado ha sido enviado por bueno pues eso lo envían directamente desde japón no me tardó mucho creo recordar que unas dos semanas máximo o sea no llegó a dos semanas y nada vamos a ver qué qué es lo que lleva como veis lleva papel de burbujitas a ver esto parece que es como pues para hacer sushi no sushi casero será de golosina y estudios que chulo son no sé son como bollitos son como donuts y no sé caritas de de ositos y nada bueno por detrás pone cómo se prepara y ya que igual así que nada voy a ver si me aclaro con esto lo primero que siempre hago y se tiene que hacer es echar agua y luego después los ingredientes además te pone un tope donde te marca hasta donde tienes que poner el agua así que no te equivocas esta parte fue súper divertida porque era muy gracioso ver cómo salían las bolitas que luego tienen una textura de gelatina y fue muy guay cuando hacía el sushi me salieron unas ocho ocho bolitas y luego aparte la tira de sushi con el arroz dentro un total unos nueve luego esto es como una especie de salsa agridulce que estaba bastante buena la verdad ya tengo hechos los sushi de bolsina no sé a qué sabrán así que voy a probarlo a este le he puesto la última salsa bueno voy a echarle más para que veáis es así no sé como más oscura no sé bueno voy a probar primero este que no sé a qué sabrá no está malo está bien sabe como no sé yo creo que eso me recuerda un poco a un jarabe pero es que no sabe a jarabe sabe a chuche entonces no lo sé bien voy a probar este a ver el rojo me gusta más que el amarillo yo creo no sé están buenos es que es una chuche realmente y a ver este que me da un poco de miedo esto que simula a la hoja esta de alga no sé a ver cosa más que la bolita está buenísima tiene una textura super guay lo de alga parece como chicle pero no es chicle porque parece como un caramelo comestible es el que más me ha gustado yo creo está buenísimo buenísimo me ha gustado mucho esto me lo guardo para luego y vamos a hacer el siguiente bueno ahora vamos a empezar con los bollitos aquí están todos los ingredientes me faltó luego enseñar uno que eran como trocitos de galletas pequeñitos para decoración pero bueno no es importante y aquí pues estoy haciendo como siempre le echo agua y luego el ingrediente ahí son bolitas de pues de bizcocho normal y de chocolate ahí estoy preparando como una especie de crema y ya estoy sacando los moldes esa es la crema con decía con los confetes y ahí pues echaba el chocolate dentro de la bolsa para decorar como veis ya lo he decorado y ahí pues como no que me quedaba espacio pues hice la salsa rosa que estaba madre mía ya tengo los pongo aquí porque si no se caen ya tengo los bizcochitos a ver esto está guay hacerlo porque mola pringas todo menos mal que he puesto otro sabor que si no mi madre me mata pero está guay hacerlo yo creo que más que el sabor es por la diversión de hacerlo y más para los niños pequeños porque pueden hacer ellos sus propias chucherías como el antiguo chuchilandia que vendían pero bueno a ver voy a probar este que es de bueno es una flor de chocolate y le he puesto chocolate y confeti de esto de chocolate de las tartas a ver esto está muchísimo mejor que el sushi a ver el sushi está como no sé las bolitas esas parecen gelatina las bolitas de caviar pero esto es que es dulce dulce es bizcocho sabe a bizcocho chocolate el marrón obviamente porque es chocolate esto es ahora bizcocho normal este es lo mismo porque los dos son estos dos pero bueno que es lo mismo la forma y le he puesto de fresa y chocolate vale yo la fresa está buenísima era que habría puesto más fresa de estos el bizcocho sabe más a chocolate a chocolate no a harina normal a bizcocho normal pero muy bueno en serio este me ha encantado este está buenísimo si lo cogeis pediros este porque de verdad este está muy 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 bueno para haberlo hecho yo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado manita arriba si queréis más vídeos de este tipo y nada que más deciros que tengo también varias colaboraciones pendientes yo quiero que esto lo toméis como vídeos para que veáis que existen otros productos que no conocemos o ver si compensa o no comprarlo claro depende pues si os gusta re caros o no entonces yo como es colaboración no pierdo nada tampoco y yo os lo enseño a vosotros y así para que veáis si puedo comprar esto si no si no sé me gustaría probar pues ese tipo de cosas yo quiero que os lo toméis como eso no que os intento vender nada porque yo no gano nada más que hacer la colaboración no gano nada más con esto simplemente que lo veáis y paséis un buen rato y ya está así que nada pues eso si os ha gustado manita arriba que me hace muy feliz siempre y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós